Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestro interés. Es la primera de las conferencias del ciclo de Divulga Ciencia, que es un programa para la divulgación de la ciencia y la tecnología que lleva a cabo Fundación Caja Rioja desde hace 18 años. Y esta edición también apoyada por la FECID, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Divulga Ciencia comienza hace 18 años con un objetivo claro. Por un lado, acercar la ciencia y la tecnología sin tecnicismos a la sociedad en general a través de actividades como esta y de exposiciones, por ejemplo. Y por otro lado, impulsar y crear vocaciones científicas entre los escolares de la Rioja. Es un programa que tiene en su columna vertebral unas exposiciones que se conciben como un concurso por proyectos. Los mejores por su categoría, desde quinto de primaria hasta ciclos formativos de grado superior, ganan un viaje de estudios de carácter científico. Hay por aquí algún profesor que ha disfrutado de estos viajes de estudios y que además también participa este año en Divulga Ciencia y ha venido con dos alumnos y os quiero agradecer especialmente vuestra presencia. Bueno, como digo, es la primera de las conferencias del ciclo que hoy abrimos con Isaac Pozo Ortego. Él es ambientólogo, es un investigador sobre cambio climático, trabaja en Fundación Alternativas, que es un laboratorio de pensamiento, de investigación sobre cuestiones que nos atañen mucho como la sostenibilidad. Él nos va a hablar, voy a ver si soy capaz de decir la conferencia, cambio climático y tecnología entre el catastrofismo y el tecnooptimismo. Y además, como comentábamos en la previa, esta tarde, mientras caminábamos por Logroño y veíamos diferentes cosas muy interesantes de la ciudad, como los parques, los alcorques que tenemos tan bonitos en algunos lugares, decíamos que hoy precisamente sí que es un día muy interesante para hablar de ciencia, porque hay unos cambios políticos en el mundo que probablemente también influyan mucho en cómo muchas personas vayan a ver el conocimiento científico y tecnológico en los próximos años. Así que hablemos de ciencia, espero que lo disfruten y muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Pozo. Muchísimas gracias, Estela. Yo no creo en el cambio climático. Bueno, hay gente que no cree en otras cosas. Yo no creo en la gravedad ya que estoy apoyando el suelo. Es decir, la ciencia no es una cuestión de creencias, es una cuestión de hechos. Quizá hablar de esto en España después de la Dana de Valencia, ya que aprovecho para solidizarme con todas las víctimas, no tiene sentido. También os digo, la Dana no la ha provocado el cambio climático, pero el cambio climático provoca que los fenómenos relativamente naturales, como la Dana, gota fría, y podemos hablar de esto. Bueno, yo no soy meteorólogo, pero he trabajado mucho con meteorólogos. La idea no es hablar de esto. Mi idea principal no era hablar de esto, pero la actualidad es la que hay. Si tenéis alguna duda de eso, en cualquier momento, por favor, pararme. Me da igual que no tenga que ver mucho con la conferencia. Pero tiene que ver con cómo es la ciencia y cómo la ciencia solo habla de hechos, no hace política. Luego ya los políticos la pueden interpretar de una manera u otra. Bueno, título principal que pusimos, transición digital, cambio climático, estas palabras que se suelen utilizar demasiado, pero al final acabamos diciendo qué es esto de las transiciones, por qué, qué hay detrás de estas palabras. Bueno, pues básicamente la cuestión es que estamos inmersos en el mayor cambio, en la mayor ola destructiva que tenemos, que es el cambio climático, que además nos viene después de algo muy curioso, bueno, muy curioso, después del COVID teníamos una recesión y encima tenemos esto encima. El cambio climático es algo que está aquí y que va a seguir, y que va a cambiar la forma en la que vivimos. Para ello tendremos que adaptarnos. Y tendremos que adaptarnos de muchas maneras. Ya tuvimos la COVID que nos cambió mucho la forma de hacer, pero para salir de esa COVID hemos descubierto que tenemos que cambiar la forma de hacer. Y lo veremos que tenemos que cambiar la forma de trabajar, tenemos que cambiar la forma de vivir, porque los efectos del cambio climático están aquí. Hagamos lo que hagamos, aunque mañana dejáramos de consumir, encontráramos la cura, la nueva forma de energía, imaginaos, da igual, llega un extraterrestre y dice, toma, la nueva energía, los efectos del cambio climático continuarán como mínimo por los próximos 30 años. Entonces, aunque estemos, tenemos que hacerlo. ¿Qué hablamos de catastrofismo? Bueno, pues también hay un poco, un exceso a veces de catastrofismo, de exagerar los efectos. Es decir, el cambio climático es muy malo, es cierto, nos va a cambiar la forma en la que vivir, pero también hay formas en las que podemos luchar un poco contra él. Una de ellas es la utilización de la tecnología. En el otro lado tenemos el exceso de optimismo en la tecnología. La tecnología, y lo veremos, y hoy voy a hablar un poco de inteligencia artificial como un ejemplo, puede que nos ayude en bastantes cosas, puede que nos ayude a reciclar. Puede que nos ayude a ser más eficientes, pero no es la cura para todo. Os pongo un ejemplo muy tonto. Vosotros teníais, los que ya tenemos un poquito más años, cuando teníais un coche antiguo, un coche con una potencia decente, gastaba muchísima gasolina. Ahora mismo un coche con una potencia decente, como es Euro 5, Euro 6, Euro leches, gasta mucho menos. Esto no es porque se haya mejorado, no es porque el motor de antes sea distinto que el de ahora. El concepto es exactamente el mismo, una cámara de explosión y unas explosiones controladas. Lo que hemos mejorado es, a base de tecnología, son pequeñas mejoras que poco a poco han hecho que sean mucho más eficientes. Os adelanto la conclusión. No estamos tan mal, la realidad probablemente esté que la tecnología nos ayude un poco, pero no sea la solución definitiva. Tampoco estamos tan atrás. Es decir, tenemos que hacer cambios y es algo que tenemos que meternos en la cabeza, que los cambios van a ser necesarios, pero bueno, vamos a ver hasta donde se puede. Entonces, vamos a hablar un poco de palabras. Para salir de todo este tema del COVID, nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer una transición digital. ¿Lo que significa? Que si sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes, no va a funcionar. No quiero hablar mucho de política, pero sí de geopolítica. Y el mundo que conocíamos antes ya no funciona como antes. Ya no solo competimos contra nosotros, y la globalización tiene cosas muy buenas, pero competimos en una economía global. Competir en una economía global significa que al otro lado del mundo hay gente que puede hacer lo mismo mucho más barato. Entonces, yo tengo dos opciones para trabajar con eso. O luchar en precio o luchar en valor. Luchar en precio lo tenemos bastante difícil porque ya hemos llegado a unos niveles de economía. Es cierto que ellos estarán subiendo, y hablo de todos los BRICS, de todos los países de Asia, de todos los países de África, están subiendo y van a subir sus precios. Pero también están subiendo en calidad. Entonces, la forma de trabajar nosotros en calidad es incluir la tecnología. La tecnología que nos ayude. Es decir, desde el COVID nos dimos cuenta que no hacía falta ir a los sitios. Yo no tengo que ir todos los días a la oficina para trabajar, pero lo que significa que me quede en casa no significa que sea menos productivo, sino que tengo que adaptarme. Tengo que adaptarme a esa tecnología. Tengo que cambiar el talento. Esto se llama los... Voy a intentar no utilizar muchos palabrejos en inglés, pero es la recualificación. Reskilling, upskilling, recualificación y nueva cualificación. El que era mecánico antes de diésel puede que tenga trabajo, pero mejor que vaya aprendiendo también a reparar coches de batería. Probablemente mucha de la función funciona, pero hay que adaptarla. Os pongo un ejemplo muy tonto de una cosa que estábamos haciendo, que es los astilleros de Cádiz, que siempre tienen problemas porque cada vez producimos menos barcos, y además estamos compitiendo con astilleros en Corea y en otras partes de Asia que son mucho más baratos, Navantia ha desarrollado una cosa que se llama Navantia 4.0, que está aprovechando su tecnología de fabricación de plataformas petrolíferas para fabricar postes para generadores eólicos en medio de la mar. Al final es una estructura de hierro que se pone sobre el mar y sobre ella se pone un molino eléctrico. Necesitas construcción, pintura, todo específico para la mar. Entonces lo que están haciendo es, los pintores de barcos de guerra, para entendernos, están pintando aerogeneradores, pero estás utilizando unas instalaciones, estás utilizando un personal, la estás recualificando y estás haciendo algo que necesitas ahora. Consigues que la economía local funcione y consigues hacer algo que encima genera nueva energía. Pero también tenemos que hacer transición ecológica, es lo que decíamos. Ya no vale lo que hacíamos antes, ya sabemos que los efectos del cambio climático están aquí, sabemos que los efectos del cambio climático tienen que ver por las emisiones y sabemos que la energía es limitada. Tenemos un problema de energía, no generamos suficiente energía y luego vamos a ver que además vamos hacia un problema mucho mayor, que es de dónde la generamos. Hay un debate enorme sobre si se deben cerrar centrales, probablemente las centrales de carbón si se deben cerrar todas, hay otro debate sobre qué debemos hacer con las centrales nucleares. Os adelanto que yo antes era muy partidario de cerrar todas las nucleares y era aquellos que iban con la camiseta con el nucleares no, gracias. Ahora no lo tengo tan claro, si no dejar alguna por si acaso. Se están desarrollando muchísimo las energías alternativas, la eólica, la solar, y funcionan, y funcionan muy bien, pero puede que no generen suficiente. Tenemos un país muy bueno hidrológicamente y se quedaron muchas presas que funcionan muy bien, pero es necesario hacer mucha inversión en ellas para repotenciarlas. Y ahora veréis que no tenemos tantísima electricidad. Bueno, os cuento cuatro cosas de cambio climático que, en principio, ya os digo, esto, desgraciadamente, esta semana lo estamos viendo. ¿Hay cambio climático? Bueno, pues estas son las gráficas de temperatura, de las anomalías de temperatura de los últimos años. En el cero serían más o menos los niveles de referencia que hay del siglo pasado y hasta el año 1900. Y a partir de ahí, cada año se va poniendo por meses si sube o baja. Un poco medio grado entraría dentro de los errores habituales de medida. No pasa nada, hay un año un poco más cálido, un año un poco menos. El problema es que esto es constante y la subida es constante. Entonces, 2023 se salió de la escala, pero fijaros 2024 cómo va. 2022 está por aquí y al final yo escribo una columna al mes en un periódico, en Infolibre, y cada mes empezaba con… Este es el mes más cálido registrado en los últimos años. Al tercer mes seguido que lo hacía, dejé de hacerlo, porque es que constantemente hemos… Cada mes ha sido el mes más cálido registrado en los últimos años. Me parece que el mes de junio de este año frenó un poco para regocijo de los negacionistas, porque el del 2022 fue todavía peor. Pero los datos están ahí. ¿Qué nos gustan estos datos? Pues tengo estos datos. Esto es un proyecto que se llama las barras climáticas. Esto es lo mismo que se ha enseñado antes, pero en colores. Cuando tenemos colores blancos es que más o menos la temperatura está en la media. Cuando tenemos colores oscuros es un año más frío. El tiempo tiene una variabilidad normal, más o menos. Si el año pasado, estamos a 6 de noviembre, si el año pasado, 6 de noviembre, hacía 20 grados, lo más normal es que este año haga 20 grados, más o menos. Puede que haya un anticiclón por aquí, puede que haya una borraja que lo mueve, pero más o menos debería ser igual. Si os fijáis, hasta el año 1950, más o menos, en España teníamos un clima parecido. Más o menos había un año caliente, algún año más frío, pero el problema es que desde los años 60 estamos subiendo cada vez hacia más rojo. Esto es por algo. Si lo queréis aquí en un gráfico, pues más o menos había unos cuantos años fríos, es alguno más cálido, pero los últimos siempre han sido estos. Puede que no sea, puede que sea algo natural, como dice la gente, que bueno, podemos estar haciendo algo, pero es que coincide con el desarrollo tecnológico, coincide con la emisión de CO2, coincide con la utilización de combustibles, que es muy aceptable, que durante unos años se hizo y era la forma de crecer. El problema es que cuando analizas el resto de factores, ni el sol se está calentando especialmente ahora, ni tenemos una actividad volcánica especial. Es cierto que hay un volcán que en el año 2020 está en el Índico, lanzó una gran cantidad de vapor de agua a la atmósfera y probablemente metió algún pico de esos que se ven por ahí, pero es que es constante. Entonces, el 99,999% de los científicos dicen que el cambio climático viene del hombre. ¿Siempre queda uno? Sí. Pero una vez que empiezas a rascar, probablemente los científicos verdaderos, no mi primo me ha dicho que casi todos tienen alguna variación, pero casi todos aceptan que es parte del hombre. Con lo cual, de verdad, a estas alturas, cualquiera que te diga yo no creo en el cambio climático, pues bueno, las creencias es lo que os digo, yo no creo en la gravedad, y aquí está. Que no lo vemos así o que lo vemos como el cambio climático a mí no me va a afectar. A mí me gusta mucho esta gráfica. Es un poquito complicado. En la parte de arriba tenéis las gráficas de las barras en otro color, porque a los meteorólogos les gusta mucho cambiar los colores, y tenemos hasta el año 2020. Y a partir de aquí tenéis los escenarios futuros. Hay cinco escenarios porque los meteorólogos, una de las cosas que dicen es que ellos trabajan con probabilidad. O sea, ellos saben la posibilidad que hay que ocurrir algo, pero no saben si va a ocurrir. Ya tenemos unos escenarios de cambio climático desde uno muy bueno en el que no va a ocurrir nada hasta uno en el que va a pasar muchísimo. Y aquí abajo tenemos las edades, porque a mí esto yo cuando me llegue ya seré muy mayor. Bueno, pues alguien nació en 1950, tiene ahora 70 años, y ya fijaros que partía de unos colores suaves, pero ya está sufriendo el cambio climático. Alguien nació en el 80, como yo, cuando tenga 70 años, fijaros la cantidad de cambio climático. Pero es que alguien que está naciendo ahora, fijaros hasta dónde va. Con lo cual, a todos nos va a afectar, a todos nos está afectando. Esto no es una cosa de, bueno, por las siguientes generaciones que arree. Es un poco ser consciente de dónde estamos. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues que tenemos, ¿podemos luchar? Sí, podemos luchar de todas maneras. ¿Podemos luchar mediante medidas de mitigación? Esto es ir contra las causas del cambio climático. Oye, ¿qué está produciendo el cambio climático? Los gases de efecto invernadero. ¿Qué necesito? Reducir los gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Consumiendo menos. Si puedo cambiar mis hábitos y en lugar de cogerme un avión, venir en tren, no coger un avión para dos horas. O sea, cuando miramos las opciones, bueno, nunca lo barajé lo del avión, pero hay un avión que va de Madrid a Logroño. Bueno, hay un tren que viene también hasta aquí. La cantidad de CO2 que produces por unidad, por persona, es eso. ¿De dónde saco la energía? ¿Para dónde utilizo? Fijaros que la mayoría de estas luces son luces ya que aprovechan la energía, que ya son las luminarias, las farolas, se puede hacer un montón de cuestiones. Y esto es lo que podemos hacer para reducir las emisiones. Repito, emisiones al final son cambio climático. Es un poco más complejo al final, pero si yo emito gases de CO2, emito quemo combustibles, produjo cambio climático. Y lo que también tengo que hacer es adaptarme. Y esto es ir contra las consecuencias. Y esto es más complejo, porque esto ya no voy directamente contra el cambio climático, sino sobre las cosas que van a producir. Una de las cosas que produce el cambio climático, sequías. Probablemente, y estas son las trampas que tenemos que tener cuidado, si yo cojo la precipitación en España, en los últimos años ha descendido un poquito, no demasiado, pero ha descendido un poco. El problema es que los intervalos de precipitación se han hecho más cortos. O diciéndolo de otra manera. Cuando antes llovía desde noviembre, desde octubre hasta abril, ahora se ha concentrado todo y llueve en noviembre y en diciembre. ¿Qué ocurre en esto? Si alguno, sois agricultores o habéis tenido contacto con agricultores, los agricultores dicen que para que llueva tiene que calar, tiene que ir muy despacito para que vaya permeabilizando en el suelo, se quede ahí y ya está. Así que, toda la vez, la primera capa del terreno se satura y empieza a correr por la correntía. Se va al río, ahí al mar y lo hemos perdido. Entonces, ¿hay sequías? Sí, fijaros, en Cataluña este año estuvieron a puntito de tener que restringir el agua en la ciudad de Barcelona. No estamos hablando ya de la comarca, sino porque es que no estuvo lloviendo. Por suerte, en las cabeceras altas del Ebro y aquí llovió bastante y entonces se fue llevando. Hubo una zona que sí que tiene, la zona del Penedés, que además tenía algunos problemas con la producción de vinos, que era muy durioso porque no sabían si hacer trasvases de emergencia de una cuenca a otra, que por una vez era una cuenca deficitaria, una cuenca que normalmente tenía mucho agua, era hacer un trasvase muy durioso porque era hacer de un río afluente, normalmente hacemos al revés, hacemos el trasvase del Júcar del Tajo al Segura, hacemos ese tipo de trasvases, pero era lo contrario. Bueno, pues esto va a pasar cada vez más. Vamos a tener que adaptarnos para eso. Como os digo, no quiero hablar mucho de la dana, pero las danas, las gotas frías, como lo queráis llamar, la diferencia entre dana y gota fría, por decirlo un momento, es que todas las gotas frías son danas, pero no todas las danas son gotas frías. Dana es un acrónimo de depresión en altas capas de la atmósfera, gota fría es una mala traducción del alemán, de un fenómeno que ocurre cuando el aire frío que viene de Europa toca el Mediterráneo y se llena de agua. El Mediterráneo, cuanto más caliente esté, más agua se evapora. El Mediterráneo este verano estaba a 31 grados, lo normal son 22, 21. Ahora hemos bajado un poco y, por suerte, por suerte ha bajado, con lo cual habrá menos, pero ayer o antes de ayer un científico ya estaba prediciendo, son predicciones y ojalá se equivoque, que probablemente tengamos otra catástrofe climática antes del final de año, simplemente por lo caliente que está el Mediterráneo. Entonces, como esto va a ocurrir, tenemos que hacer cosas. Una de ellas, vigilar dónde están construidas las casas. Nosotros hemos tenido hasta ahora un clima bastante calmado, si os fijáis, en otros países están acostumbrados a tener huracanes, han tenido otras cosas, nosotros tenemos muy poquito, de vez en cuando tenemos alguna cosa curiosa y luego, me perdíais el chiste, cuando pasa algo en Madrid parece que pasa en todos los lados. O sea, cae una nevada en todos los lados y no pasa nada, nos cayó la filomena a nosotros y parece que se para el país. Fue muy divertido, por cierto, pero exageramos un poco. Somos un país bastante climáticamente neutro. El problema que tenemos hoy es el agua. Cuando tenemos mucho agua, tenemos un problema de cómo gestionarla. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No construir encauces. Ya que eso va a ocurrir, no construir encauces. Estás revisando La Rioja, por curiosidad. Tenéis solo un pequeño barrio en el que está, pero tenéis una cosa muy curiosa que es el aeropuerto, que ya sé que no tiene mucho, está en una zona inundable. Bueno, hay estructuras que no pasa nada porque están ahí, pero bueno, pues sencillamente cierras cuando ocurre o aprovechas, dejas que se desborde. Me meto un melín solo en esto y te había dicho que no lo iba a decir, pero yo creo que para los tópicos de hay que limpiar cauces y demás, si tú limpias un cauce lo que hace es que el agua va mucho más rápido. Tú lo que te interesa es que el agua vaya lento. Es cierto que hay que hacer limpieza de cauces, hay que limpiar alrededor de los puentes para evitar que haya problemas, pero la vegetación lo que hace es reducir la velocidad del agua, lo que mata es la velocidad del agua. Si tú consigues que el agua se expanda lo más que puedas, es cierto que te va a inundar, pero va a ser mucho menor que una escorrentilla grande. Bueno, no quería meternos mucho en eso, pero para que veáis un poco. Más temas de consecuencias. Aunque no lo creáis, el cambio climático va a producir migraciones. Ahora mismo, justo debajo de Mauritania, en la zona del Sahel, es una de las zonas con más población que se dedica a la agricultura y que tiene unas sequías tremendas. Esa gente se va a mover hacia… Se va a quedar sin trabajo, se va a intentar venir hacia Europa, nosotros tenemos una política de inmigración a la cual podemos ser discutible, pero tenemos que ver lo que vamos a aceptar o no, y se va a quedar en Marruecos. Se va a quedar en Marruecos con unas condiciones de vida no muy buenas y se va a acabar radicalizando. Con lo cual, el cambio climático puede producir terrorismo. Esto es increíble, esto es una de estas cosas raras, pero no es una cosa que me ha sacado de la chistera. La OTAN tiene un programa específico para el terrorismo basado en el cambio climático. Hay estudios de que en la guerra siria se debió a que cuatro años antes unas inundaciones, unas sequías, produjeron que mucha gente se fuera alrededor de las grandes ciudades y se acababa radicalizando. Si es que la conexión es pobreza más radicalización, al final se acaba produciendo. Estoy tocando cosas que a lo mejor están un poco desconectadas y parece, pero al final es una de las olas que nos viene y tenemos que ser conscientes para ello. Pero ahora, para no ser tan catastrofista, que la parte de catastrofismo se me da muy bien, y decir que estamos todos fastidiados y que vamos a morir, vamos a ver la otra solución. Y es verdad que estamos fastidiados, pero tenemos un aliado, que son las tecnologías. Esta es la nueva revolución industrial 4.0. Bueno, al final, aquí lo mismo, voy a intentar huir de todos los tópicos, pero es cierto que hay una serie de revoluciones industriales. Tuvimos la primera revolución industrial, que fue los telares, la máquina de vapor, la segunda, que fue la inclusión del automóvil y demás, la tercera. Aquí hay muchas definiciones de cómo hay, que fue la introducción de la informática, años 70, años 80, y ahora estamos viviendo la revolución industrial 4.0, hay gente que la llama la 5.0 y demás, que es la tecnología. Todos esos palabras son las tecnologías que dicen ahora que van a revolucionar. Yo me quedo solo con la primera, con la inteligencia artificial. El resto me las creo, pero van cambiando. Si os acordáis, cada dos por tres sale alguien diciendo la nueva tecnología que va a modificar todo. Este gráfico horrible es el diagrama del hype, hype es tendencia, que se publica todos los años, en los que intentan cuadrar todas las tecnologías, perdonad que sea en inglés, lo intento buscar, en la que te dicen realmente cómo está de cerca de la productividad. Todo esto que veis por aquí, 6G, ciberseguridad, robótica humanoide funcionando, está al principio. Hasta que llegue a esta parte, probablemente hasta que no pase esta curva, no funciona. Es decir, la tecnología suele ser, primero es mercado, se trata de vender. Mucha viene de Estados Unidos, en el que tiene un sistema en el que para crecer una tecnología, una empresa tiene que conseguir inversores, con lo cual hacen mucho marketing. Puede que las tecnologías nos ayuden, puede que alguna cosa de estas, puede que tengamos un robot humanoide trabajando aquí. Yo tengo una aspiradora que en teoría me va a resolver la casa, más putta que... y se atasca enseguida, pero desde luego estamos muy lejos de conseguir el robot que me haga la comida. Mira que lo intento. Pero sí que hay tecnologías que han dado la vuelta y una de ellas es la inteligencia artificial. Lo primero que os tengo que contar es que yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero la mayoría de la gente que os va a hablar de inteligencia artificial tampoco, porque es una tecnología que va a una velocidad tremenda y es... hay algo más... solo hay una cosa más rápida que la tecnología, la gente que cree que se convierte en experto en esa tecnología. Os voy a contar cuatro cositas para que veáis cómo nos puede ayudar esta tecnología a cambio climático. Y luego voy a contar la parte B o la otra parte que no se cuenta tanto. Bueno, habéis oído hablar de ChatGPT. ChatGPT es un LLM, Large Language Model. Para que veáis es solo una parte muy pequeña de lo que se considera inteligencia artificial. La inteligencia artificial lleva desde los años 50, más o menos, que es cuando se acuña el término, pero ha pegado un boom en los últimos años. Y es cuando se ha juntado tres cosas. La capacidad de proceso, la capacidad de análisis y la capacidad de hablar como los humanos. Es decir, hasta ahora podíamos interactuar con los ordenadores de una manera, pero era muy complicado y lo tenía que hacer gente especializada en eso. Ahora lo único que les hemos enseñado es hablar. Aprendí a hablar con nosotros. Pero la potencialidad la tiene el resto. Entonces, quiero enseñarles cuatro cosas de las cosas que puede hacer la tecnología y a ser posible orientadas hacia el cambio climático por nosotros. ¿Qué hacen los ordenadores? Son cajas toltas que solo saben sumar, pero suman rapidísimo. ¿Os acordáis de alguien de este jueguecito de hace años que era el Flappy Bird que había que estar dando toques? Bueno, pues lo que puede hacer el ordenador para aprender el sol a trabajar en esto es ser muy rápido. Genera miles de iteraciones y lo hace. Esto que es una tontería para un juego imaginaos que tengo que resolver un problema complejo de ingeniería. ¿De qué forma pongo, o para arquitectura? Estaba hablando antes contigo que seas arquitecto de qué forma uno o dos vigas para hacerlo. Bueno, lo que puedo hacer son millones de simulaciones hasta encuentro el ángulo perfecto, la encastración perfecta de uno y otro. Imaginaos lo que nos evita todo esto de trabajo en laboratorio, de gastar materiales hasta encuentro la forma perfecta. Lo que he contado antes del automóvil. ¿Por qué el coche ha funcionado mejor? Porque han hecho millones de simulaciones hasta que ha encontrado la relación perfecta de compresibilidad con el motor. Pero es que además descubre cosas nuevas. Esto, que parece otro videojuego, bueno, utiliza muchos videojuegos porque es la forma muy fácil de utilizarlo. Esto fue la primera vez que un ordenador resolvió un problema para el que no estaba programado. Es un videojuego muy tonto que tienen que describirse. Nadie le explicó la utilización de una rampa y él solo fue capaz de averiguarlo. Esto es muy limitado pero es la forma en que un ordenador piensa. Prueba muchas opciones y piensa esto. Alguno conoce el juego Go. El juego lo llaman el ajedrez chino. Es un juego que se hace a base de piedras blancas y negras y que tiene 13.000 años. Dicen que es uno de los juegos más complejos que existen más posibilidades de trabajar que el número de granos de arena que existen en todo el mundo. Pero se hizo en Asia es muy famoso entonces se hizo una competición entre los mayores jugadores y la inteligencia artificial. Si os acordáis aquí lo hicimos en los años 90 con el ajedrez con Gary Kasparov jugando contra Alpha contra Deep Blue. Bueno el ajedrez es relativamente fácil para un ordenador pero luego era otra cosa. Bueno el problema es que en el movimiento 13 de millones de 180 y pico el ordenador hizo un movimiento extraño. Nadie sabía por qué se creían que se había equivocado por una piedra. Dos horas después jugando contra un experto mundial ese movimiento fue el que hizo que ganara la partida. Es imposible para el humano incluso lo grande del maestro es calcular más allá de 20 iteraciones. Uno no es capaz de hacer eso. Lo que os digo cuando estamos diseñando algo nosotros tenemos una capacidad somos muy creativos pero tenemos una capacidad muy limitada. Sin embargo los ordenadores son capaces de hacerlo. Esto es el diseño de un chip. Este es el mejor diseño que había dentro de un microprocesador el mejor diseño que había hecho por los humanos en el que pone cada uno de los transistores ahí. reducía el consumo de electricidad. Este es el diseño que hizo la inteligencia artificial. Tiene un 23% menos de material y un 56% menos de consumo. Imaginemos esto a largo plazo. Es decir, nos permite diseñar cosas que nosotros no somos capaces. Es decir, nosotros las entrenamos. Pero para que veáis otra cosa esto es una antena la antena de radio las normales que nosotros podemos diseñar tienen unas formas pues más o menos esto es lo más complejo que podemos hacer. Esto es lo que puede diseñar un ordenador. Las formas que hay optimizan la composición de las bandas. Ahora os he enseñado otra un poco más allá. Pero es que mirad las cosas que pueden hacer esto ya no nos vale tanto lo mejor para el cambio climático pero para que veáis pueden detectar enfermedades de enfermedades. Esto es una mamografía esto es el primer momento en que los oncólogos más entrenados son capaces de hacerlo esto es cuando la inteligencia artificial es capaz de detectarlo. Esto es un Tesla esto es lo que ve un ordenador y hemos conseguido que un ordenador vea por nosotros. Pero es que una de las cosas que podemos hacer y que tenemos todos en el bolsillo es la optimización de hardware. Es decir, hacer que el hardware que lo físico funcione lo mejor que se pueda para el software que tenga esto que hace el consumo de batería que bueno parece que un teléfono no es tan importante pero cuando hablamos de un coche eléctrico por ejemplo Tesla en los más que luego hablaremos de mi amigo está consiguiendo sin cambiar sus motores sin cambiar ni una sola pieza mejorar la autonomía de sus coches simplemente haciendo actualización del software utilizando tecnología eso no cuesta dinero o sea, eso cuesta dinero de desarrollo pero no ha cambiado una sola pieza. optimización de diseño este es el coche diseñado por AutoCAD con la menor cantidad de material y la mayor resistencia para soportar un accidente y que no pase nada simplemente con estos triángulos lo haría pero ahora vamos a cosas que sí que nos dejan hacer sí que nos podemos hacer ¿sabéis lo que es un gemelo digital? si yo tengo que montar una fábrica y tengo que optimizar la única forma que tenía antes era parar toda la producción un día e ir cambiando las máquinas la gente que trabaja en logística sabe lo que un cambio de una cosa puede influir o no bueno lo que podemos hacer es diseñar la planta totalmente digital hacer un gemelo digital esto es la factoría de BMW en Alemania en el sur de Alemania y esto es un gemelo digital cada una de estas máquinas cada uno de los movimientos reales que hacen estos brazos lo pueden hacer ahí con lo cual es facilísimo hacer cambios y decirle que empiece a descubrir nuevas estrategias esto aumenta las producciones y sobre todo reduce el consumo de energía logística esto es un almacén de almacenes de Amazon esto está en todos lados en lugar de ir el usuario el operario a la estantería a coger las cosas la estantería viene al operario el operario está quieto y tienes estos robotitos que hay aquí debajo yendo y viniendo menos trabajadores luego hablaremos de esto mucha más eficiencia y mucho menos consumo de tiempo beneficios lo que os decía tiempo eficiencia recursos lo cual si nos puede ayudar y además es capaz de pensar más hay una serie de tecnologías específicas para el cambio climático que no las he querido poner aquí como es la captura de carbono en teoría lo que pasa es que esto yo hasta que no veo una funcionando no lo podría hacer es podemos retirar el carbono del aire y fijarlo inyectarlo debajo de tierra hacer ladrillos como eso nunca acaban de funcionar siempre hay algo más o gastan más energía en hacerlo existen y lo tengo aquí porque no encontré una foto esto me ha faltado pero se puede hacer nuevas energías tenemos todo el tema del hidrógeno tenemos todo el tema de la optimización de lo que hay pero ahora tenemos un problema con las tecnologías ¿cómo la alimentamos? hemos visto la parte buena el tecnostimismo estamos salvados ha llegado la tecnología y está todo pero tiene un problema y el problema es que toda la tecnología cada vez es un devorador de electricidad o sea se calcula que para el año 2026 calcula solo en alimentar toda la tecnología lo que tenemos en el bolsillo los móviles o sea yo esta mañana venía pensando joder venidos de Madrid ya está aquí guiado por una aplicación israelí que es Google Waze que está su servidor en Estados Unidos pero la granja de servidores con la que está trabajando está en Alemania fijaros la cantidad de energía y de transmisión de datos que tenemos esto los que sois más mayores acordáis al principio de la informática cuando teníamos no teníamos ordenadores sino que teníamos terminales que trabajaban contra un mainframe contra un terminal contra un ordenador central bueno pues esto es a nivel mundial pero no es que ese terminal no sabemos dónde está pongámoslo con números ¿vale? ahora mismo y estos son datos reales lo que estamos consumiendo ya no solo inteligencia artificial sino móviles tecnologías y demás estamos comiéndonos el 10% de la electricidad del mundo y son responsables entre el 2 y el 4% esto fijaros en esto que es que cada vez subimos más lo mismo esto son estimaciones y tenemos 3 estimaciones en bajo medio y alto probablemente después de las elecciones de ahí en Estados Unidos nos vayamos mucho más al caso alto pero esto luego llegamos si queréis y luego bueno esto era un poco el gancho de la charla que una consulta en chat GPT utiliza dos vasos de agua que esto todo el mundo dice bueno que tiene que ver el agua bueno pues porque todos los data centers todos estos centros de datos hay que refrigerarlos y se refrigeran con agua no es que el agua vaya directamente a los ordenadores sino que no es con una refrigeración os acordáis os imagináis la típica central térmica la típica central como la que tenéis aquí en Navarra nada más pasar el Ebro nada más pasar que tiene dos torres enormes todo el mundo cuando ve una central nuclear o una central térmica se cree que las dos torres enormes son chimeneas y en realidad la chimenea que produce que contamina es una muy pequeñita que solo está en el centro son intercambiadores de calor y agua lo que se hace es que se bombea agua del río Ebro se hace pasar el agua caliente que hay hace que por convección enfríe el agua y la devuelve bueno pues en los data centers pasa exactamente lo mismo nosotros utilizamos el aire y lo pasamos por aquí el problema es que ese agua bueno va por una serie de 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 sistemas primero no consigue una temperatura como para que podamos podamos utilizarla y segundo mucha se evapora y se pierde pero tenemos un problema mayor y es que no tenemos electricidad para ello si estábamos ya justo con la electricidad que teníamos tenemos un problema con la cantidad de electricidad que tenemos esto es un ejemplo en Estados Unidos hubo un fijaros el nivel que estamos llegando el único accidente el tercer accidente mayor del mundo de una inteligencia de un de una central nuclear ocurrió en Trimail Island y por supuesto se cerró y toda la gente de alrededor funciona así se están planteando reabrirlo por las necesidades de electricidad que hay o sea si ya hemos llegado al punto en el que estamos planteándonos reabrir sitios que ya tenían problemas para conseguir electricidad y esto parece que es una cosa de Estados Unidos bueno pues en España se están construyendo cada vez más data centers más centros de procesos de datos en zonas que ya tenemos problemas de electricidad en la zona de Talavera se está construyendo el mayor centro de procesos de datos del sol de Europa que creo que es de Microsoft para alimentarse de electricidad localizando el centro de datos depende de varias cosas pero básicamente del acceso a la electricidad y al agua se está colocando allí porque el sol es barato pero sobre todo porque viene una línea muy gorda de electricidad que viene de la central nuclear de Almaraz que tiene fecha de cierre en 2032 si necesitamos electricidad podemos cerrar la central que hay ahí no lo sabemos en Zaragoza en Aragón se produce un montón de electricidad que básicamente no la utilizan se la basan al País Vasco o a Cataluña pero se está construyendo un data center enorme creo que este es de Amazon eso no lo tengo tan claro cuando llegue ese centro y esté ahí vamos a mandar la electricidad a Cataluña o nos la vamos a quedar donde está ahí quién va a poder pagar más con ello pues no solo eso es que las nuevas tecnologías necesitan nuevos materiales esta es la cantidad de litio que hay en el mundo fijaros y aquí se me mete un poco con geopolítica el petróleo más o menos está en manos quitando Venezuela de países con gobiernos bueno quitando Venezuela con países poco democráticos está casi todo en miembros en países del Golfo que son sultanatos son emiratos y en Estados Unidos el problema del litio es que está bastante repartido y además está repartido en países bueno es curioso Portugal tiene bastante nosotros tenemos en Mérida perdón en Cáceres una pequeña mitad de litio el problema es que está debajo de la ciudad pero sobre todo está en Chile y en Bolivia este es el nuevo oro este es el nuevo petróleo ¿qué va a pasar ahora? ¿cómo vamos a conseguir sacar todo este litio? bueno pues hombre los chilenos están encantados pero es un cambio de paradigma pero es que si no nos vamos a este y nos vamos a los materiales raros bueno estos pobrecitos de Nokia se lo pusieron este es un documental el primero que lo hicieron que son los materiales raros el coltán y otros generos minerales de sangre que tienen toda la electrónica cuando el precio de estos minerales aumenta vale cualquier cosa para sacarlo yo como consumidor puedo hacer algo pero aquí probablemente poco aquí probablemente puedo hacer más y lo último que me quedaba que esto lo está pasando un poco ¿qué pasa con los trabajadores? o sea la inteligencia artificial va a hacer que sea muy mucho más eficiente y cuando algo se convierte en eficiente necesita menos gente esto es una encuesta me parece que de Goldman Sachs o sea que no es precisamente sospechoso de ser muy social pero del número de trabajos a los que la inteligencia artificial va a afectar fijaros que el primero es administración y oficinas el segundo es legal y el tercero es arquitectura e ingeniería estos son los trabajos que más le van a afectar os lo pongo de otra manera nosotros cuando pensábamos en el futuro pensábamos que un robot iba a estar limpiando la casa mientras yo me dedicaba a hacer arte pero lo que estamos descubriendo ahora es que el robot se está dedicando a pintar mientras yo sigo limpiando la casa o sea ahora una de las de las mayores la robótica no funciona y hay una cosa muy tonta es que hay un concurso de robótica en la que un robot simplemente tiene que abrir una puerta con un pomo y de verdad buscarlo es el DARPA DARPA pomo no es como decir doorknob contestes y veréis como un montón de robots de lo mejor construidos no son capaces de abrir una puerta pues sin embargo fijaros lo que son capaces de hacer con inteligencia y televisión entonces tenemos que tener mucho cuidado porque todas las transiciones que hagamos toda esta transición ecológica toda esta transición tecnología debe ser justa y debe no dejar a nadie atrás entonces es cierto que va a haber un montón de empleos que van a ser que van a ser impactados curiosamente fijaros la construcción y la limpieza prácticamente no le va a afectar la instalación y el mantenimiento y la reparación tampoco cuando pensábamos que sería el revés que llegarían los ordenadores y no serían esto entonces tenemos que tener en cuenta todo eso para que no nos afecte y con eso simplemente muchas gracias esto sería un poco el resumen por si alguien se ha dormido o no me ha oído esto sería un poco los túneles yo vuelvo a decir que soy moderadamente optimista que creo que la tecnología nos salvará pero que por si acaso yo no pondría todos los huevos en la misma cesta a partir de aquí cualquier duda cualquier cosa yo agradeceros a todos agradecer a la fundación la invitación agradecer a la ciudad porque es una ciudad preciosa me han dado una vuelta me ha encantado la primera vez que he venido y para cualquier cosa aquí estoy ¿tenemos un micrófono para las preguntas? ¿tenemos un micrófono vale nadie quiere preguntar igual te pregunto yo venga ¿qué peso va a tener ahora por ejemplo con el cambio político en Estados Unidos la tecnología y una persona como el propietario de Twitter por ejemplo pues bueno eso es lo que se llama tecnocapitalismo que bueno en las noticias en los futuros en la en la parte cuando imaginábamos el futuro pues parecía que estaba bien el problema es que el tecnocapitalismo tal y como está montado en Estados Unidos es un devorador de recursos es un devorador de recursos económicos entonces todo el crecimiento mientras nosotros la ciencia la hacemos de una manera más lenta en la que vamos consiguiendo financiación y vamos haciendo cosas allí funciona el REES funciona con rondas de financiación con lo cual se vende mucho más de lo que es se minimizan los riesgos y se maximizan las oportunidades aunque no sean ciertas con lo cual uno de los riesgos es que se minimicen yo no creo que ni Trump sea un negacionista del cambio climático ni la administración americana vaya a ser una negacionista de quitar todas las las medidas contra el cambio climático porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace y aunque Estados Unidos en las conferencias del clima se aparta un poco al final sus propias reglas internas hacen que pueda hacerlo más que nada porque si no no puede competir para eso la Unión Europea funciona como un balance porque por ejemplo mientras nosotros es cierto que no tenemos tanta tecnología lo que tenemos es una capacidad de legislación tremenda mal dicho y esto cambió tanto decían que Estados Unidos sin venta China copia aunque ahora es China mejora y la Unión Europea legisla esto que nos deja en una parte mala lo que hace es lo que se llama la golden rule o la regla de oro es que si nosotros como un mercado de 300 millones de consumidores ponemos unas reglas de consumo unas reglas de emisiones unas reglas de eficiencia al final los fabricantes les compensa para acceder a este mercado seguir esas reglas con lo cual aunque ellos quieran lanzar un Tesla dentro de cada casa por ejemplo va a tener que seguir si quiere vender a los 300 millones de europeos va a tener que seguir con los planes de emisiones de la Unión Europea que es reducir y ahora mismo vamos en el Euro 6 y probablemente vayamos al Euro 7 por otro lado tenemos a China China es el gran el león dormido que además siempre estamos con que el día que los chinos se levanten no les hace falta los chinos tienen su propia agenda que es seguir vendiéndonos cosas ellos han conseguido durante muchos años pasar de una economía en la que es verdad que copiaban a una economía en la que son punteros son punteros en perdón en energía solar fotovoltaica después antes nosotros éramos muy punteros en eso nos dormimos vinieron los chinos han mejorado pero además que son capaces de hacer cosas increíbles como que la industria automovilística calculaba que necesitabas unos 15 años para fabricar un coche partiendo de cero y empresas como Dyson el de las aspiradoras que era un tipo muy especializado muy especialista en motores intentó fracasó Apple intentó montar su coche y fracasó sin embargo si a Yomi la marca de los móviles en 5 años fue capaz de sacar la copia de un Porsche ¿qué va a pasar con la selección de Estados Unidos? pues no se sabe él es un poco charlatán para algunas cosas él es capaz de vender muchas cosas pero lo que vende es a sus accionistas la política probablemente no le importe tanto ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde va a ir la próxima administración Trump? bueno aunque haga proteccionismo interno seguimos teniendo la fuerza del mercado de 300 millones de consumidores europeos que les puede forzar un poco a las empresas pero a partir de enero todos sabrán ¿alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes ha hecho una exposición muy compleja para divulgar difícilmente para muchos no se entiende las cosas son más sencillas a mi modo de ver que las empresas se viene trabajando ya en este campo desde hace años por supuesto que sabemos que el problema del cambio climático viene provocado pues precisamente por el consumo de energías contaminantes que se produce a partir de la industrialización a mediados del siglo XIX y después han ido ya tomando iniciativas por ejemplo toda la producción de energía eólica solar etcétera etcétera cuántos parques se están produciendo y cuántos tejados tenemos en las ciudades para aprovechar y producir energía y evitar y después también hay otro problema muy importante que tampoco se toca y es por ejemplo la repoblación forestal que es capaz de reducir el CO2 etcétera en la atmósfera es decir que hay medidas lo que hace falta es crear una mentalidad y para eso hay que exponerlo con mayor sencillez para que la gente efectivamente lo entienda y se comprometa también a formar parte de esa iniciativa de luchar contra el cambio climático tiene razón y disculpe si no lo he hecho siguiente es muy bueno lo que dice usted de la reforestación para fijar CO2 porque la mejor forma de retirar CO2 es fijarlo en madera es decir si yo si yo consigo que el CO2 lo fije en un árbol se queda ahí si lo hago en cultivos en cuanto el cultivo se seca se vuelve a hacer eso sería lo suyo lo único que debemos hacer reforestaciones con especies locales que es algo que tarda mucho tiempo es decir de nada me vale poner un bosque de eucaliptos o de pinos que van a crecer muy rápido pero luego no me sirven entonces es necesario y además en España hay mucho abandono forestal mucho abandono de campo de actividades con lo cual hay muchas zonas en las que se puede repoblar pero es una actividad muy lenta y el problema es que el aumento de las emisiones está siendo rapidísimo entonces aunque esto se debe seguir haciendo lo que tenemos que hacer es recortar las emisiones de alguna manera hay gente que habla de decrecimiento creo que es demasiado y más en un contexto de hipercompetitividad con otros países como decíamos al principio pero es necesario mientras se trabaja en las soluciones que han funcionado reducir las emisiones de alguna manera pero es necesario seguir trabajando para mentalizar y presentarlo a usted que se dedica a esto buscar la forma de comenzar por lo sencillo y poco a poco avanzando porque nos ha dado una exposición complejísima introduciendo también todas las nuevas tecnologías etcétera etcétera y que hemos podido incidir yo creo que las nuevas tecnologías pues es otro tema que hay que tratarlo con sumo pues fíjese que solo me he quedado con una próxima atención porque estamos habiendo los perjuicios que está originando en la enseñanza de introducir las nuevas tecnologías desde la hacia la infancia estamos perdiendo toda la cultura de siglos sí pero quien no la use entonces primero primero educemos para que sencillamente sepan desenvolverse en la cultura tradicional y hasta el momento los 14 años o más iniciamos las tecnologías y que efectivamente sean después expertos en la misma gracias sí y fíjese que solo les he explicado una tecnología una imagínese la lista que había si me metía en el resto he utilizado la más mediática imagínese si nos vamos metiendo en esto perfecto ¿alguna pregunta más? ¿alguna cosa más? Bueno muchas gracias lo primero por la charla y nada una pregunta en la medida de lo que tú sabes a ver si puedes contestar tanto Europa como España como muchos países del mundo se han comprometido a ser climáticamente neutros en cierta fecha normalmente pues dentro de 20 años 25 2050 se dan cifras que en principio parecen un poco aleatorias pero de fondo supongo que hay unos estudios y unas previsiones de qué hay que hacer para llegar a cumplir esas metas pero claro ¿qué tal casa eso con la velocidad a la que se producen los cambios en el mundo de hoy tanto a nivel tecnológico como geopolítico como problemas de guerras etcétera y si es posible cumplir esas previsiones cuando tendrán que volver a rehacer los cálculos cada cierto tiempo un ejemplo el plan nacional de energía de España por ejemplo si tiene en cuenta el aumento del consumo energético por los centros de datos que están apareciendo en España o el alto consumo de la energía derivado del aumento del turismo en varias cifras porcentuales cada año no sé si tiene respuesta hay un libro de un periodista del New York Times que dice que estamos en la era de las aceleraciones si antes una tecnología podía tener una vigencia la máquina de vapor tuvo una vigencia hasta 40 años hasta que fue superada por el método de explosión pero ahora las tecnologías cada vez tienen unas vigencias cada vez más cortas en las que aparece una nueva tecnología que la supera y que además tiene sus propias necesidades la trampa es que antes una tecnología sustituía a la otra y al final podíamos recolocar a la gente o sacarle nuevas utilidades la trampa ahora es que las tecnologías son aditivas cada vez aparecen mucho más rápido y cada una tiene sus propias necesidades la prohibición que teníamos para el clima de clima joder neutralidad climática era para el año 2050 cuando entró la guerra de Ucrania nos dimos cuenta de que nosotros en el caso de España no estábamos tan mal pero sobre todo en el este de Europa dependía mucho de una energía de un gas que no teníamos con lo cual llegamos al fit for 55 que era llegar al año llegar al 55% por el año 2035 el problema es que eso fue hace 3 años y lo que hemos hecho ha sido subir todavía más entonces lo que vamos es hacia una planificación de políticas públicas en constante movimiento ya cualquier planificación ya no se puede hacer ni siquiera en los periodos de legislatura que esto es una cosa nueva para un político porque antes se hacía una planificación para 4 años y ya tenía sino que probablemente la tiene que estar revisando constantemente esto es bueno igual que las empresas tienen que revisar sus planes de actuación cada vez en ciclos más cortos las políticas también tienen que revisarse en ciclos más cortos y hay que incluir todas estas novedades pero no sé si te he contestado porque tampoco gracias pero espere que le tienen que porque es que creo que se graba también que creo que se graba para que cojan desde mi punto de vista hay dos grandes problemas en este mundo principales uno de ellos de él has hablado bastante que es el cambio climático y otro es la pérdida de biodiversidad ¿en qué medida nos puede ayudar la inteligencia artificial en mejorar la situación de la pérdida de biodiversidad? porque todo el mundo habla del cambio climático todos los convenios que se han hecho se han incumplido y tal en el 92 hubo también cosa que normalmente ni se dice ni se comenta además del protocolo de Giotto estuvo también el convenio de biodiversidad y sin embargo eso no nos preocupa en absoluto hay una crisis mundial pues por ejemplo de los insectos están desapareciendo que son importantísimos en la cadena trófica y eso implica muchas cuestiones económicas y sociales también tanto tanto como puede ser el cambio climático son dos elementos el cambio climático influye en la biodiversidad en la pérdida de biodiversidad pero hay otros factores hay otros factores de consumo de utilización de pesticidas etcétera etcétera que forman parte además del cambio climático forman parte también de esta otra o este otro gran problema que yo considero que aumenta la complejidad de solución ¿hasta qué punto la inteligencia artificial nos puede ayudar a paliar este otro problema? ¿cuándo de tu disertación no he sacado ninguna conclusión sobre para mí el principio de la solución y es consumir menos los planes de ahorro los planes de ahorro lo que me ha parecido en tu explicación es que necesitamos energía tenemos la inteligencia artificial para seguir consumiendo seguir consumiendo seguir consumiendo cuando en realidad en muchos procesos necesitamos una deceleración me gustaría que nos explicaras esto un poquito a ver cómo lo ves tú vale bueno lo primero encantado de contestártelo porque precisamente mi tesis que no lo ha terminado que algún día termina era efectos de cambio climático y la biodiversidad y por otro lado ahora mismo se está celebrando creo que ha terminado esta semana la COP de biodiversidad en Colombia en la que no ha salido ninguna noticia en ningún lado y parece que esto no nos afecta como tú dices pues mira países como China tuvieron un problema con los insectos y al final acabaron polinizando a mano con un pincel eso son cosas inconcebibles que se puede hacer vamos a hacer un abismo es verdad se trata poco se trata muy poco sobre la parte del decrecimiento que es lo que dices o sea por un lado se habla de que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar pero tienen este problema de que están generando y por otro lado la otra opción es el decrecimiento que es frenar un poco lo cual me parece muy correcto el problema es que estamos en un sistema económico muy complejo en el que se están formando bloques distintos y lo que se conoce como el sur global o los BRICS en lo que ellos también están compitiendo entonces hablo como integrantes de la Unión Europea estamos en un punto intermedio muy difícil en el que por un lado vamos a tener un Estados Unidos desatado con un proteccionismo brutal por otro lado vamos a tener unos BRICS que van a querer ocupar su lugar y nosotros aunque podamos hacer un decrecimiento podamos hacer una serie de leyes o de iniciativas que nos permitan si queremos competir porque cuando hablamos de competir hablamos de mantener puestos de trabajo y demás vamos a tener que jugar a eso podemos reducir las implicaciones de la tecnología vuelvo a hablar de inteligencia artificial si quieres si la Unión Europea ha conseguido legislar que ha costado mucho solo para casos muy concretos como cuando afectan a la raza a la salud y demás pero el mercado manda esto es muy difícil de decir así y por más que se quiera hacer el decrecimiento estamos en un momento de aceleración constante hay mucha teoría sobre el decrecimiento sobre lo que puede hacer pero el mundo como parece que va y la geopolítica como parece que va es una carrera hacia el abismo y no se ve una solución parece que estamos corriendo todos hacia el abismo y hasta que no empecemos a chocarnos cada vez más no vamos a encontrar una solución yo siento no darte una solución y no es lo que te decía soy moderadamente optimista porque la tecnología lo que nos va a permitir es esos crecimientos que son continuos moderarlos un poco respecto a la biodiversidad pues mira se puede hacer mucho se pueden mejorar las predicciones de cómo va a desaparecer pero no se puede frenar ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos encantado de venir aquí gracias Aplausos Gracias.